Hola, soy Lourdes Carlos, jugadora de River, delantera. Hace tres años y medio, más o menos, yo tengo 23 años. Desde chiquita jugué al frente de mi casa de una placita, jugué toda la vida ahí. A los 12 arranqué a jugar Fuxal en Banfield. A los 15 me fui a San Lorenzo a jugar las dos cosas, las dos disciplinas Fuxal y 11. Y después ya pasé por River y ahí me quedé en River y la verdad que estoy muy feliz. Y me quiero quedar acá siempre. Nada, juego toda la vida al fútbol y lamentablemente no es como ahora que tengo herramientas como para ir a viajar o lo que fuese. Antes me costaba muchísimo, mi familia siempre me bancó por suerte. Pero hicimos con mi papá lo que sea para que yo pudiera entrenar. No sé, de él se quedó un tiempo sin trabajo y no sé, vendía cualquier cosa para cargarle nafta al auto y llevarme. Si no, yo lloraba. Iba a entrenar, lloraba. Así que nada, yo creo que los sueños se cumplen y hoy por suerte estoy viviendo esto que es hermoso. Llegar a la selección que es un sueño increíble para mí. Ojalá tengan las oportunidades para volver. Así que yo creo que si lo sueñan y lo desean y tienen mucho sacrificio y todos los días le meten, van a lograrlo. Llegar a la selección que es un sueño increíble para mí.